Este segmento es presentado por Oxxo Care Cleaner, revolucionando el concepto de la pintorería. Ay Dios mío, qué bueno está esta conversación. Yo creo que vamos a tener que de una vez comprometer al almirante Mario Anca Ratú Molina para la semana que viene, Patricia, para continuar esta conversación. Yo estoy aquí silado, yo puedo venir todos los días. Tenemos una sección aquí, puestos de comando. Y sin cobrar. ¿Cómo que se llama el puesto donde está el capitán del barco? El puente. El puente. Puente de mando. Puente de mando con el aspirante Mario Anca Ratú Molina. Tenemos un programa nuevo en este canal. Amirante, nos queda muy poco tiempo porque hoy, oiga, dentro de un rato viene Belén Barrero con sus estrellas invitadas. La gente, en este momento, quienes nos están viendo y se dio cuenta que tres de las cuatro llamadas fueron de Venezuela, la gente quiere saber qué espera de su fuerza armada. ¿Qué vamos a esperar? ¿Se va a rescatar la institucionalidad? Porque lo principal que se perdió en el país fue la institucionalidad. Claro, predecir a la distancia y una tremenda crisis militar que se está desarrollando. Es muy difícil puntualizar el perfil de lo que podría ocurrir. Pero yo tengo la confianza en lo que yo pienso y en lo que yo he hablado y lo que he dicho. Porque no solamente es ahorita. Yo estoy hablando desde hace mucho tiempo con los militares. A partir de que yo fui profesor en la Escuela Naval y en el Instituto de Autos Estudios, hay una referencia personal sobre ese periodo mío en las Fuerzas Armadas. Entonces, yo tengo la confianza que la sinceridad y la sindéresis y el apego institucional va a prevalecer por mucho tiempo. Tengo casi la certeza, no lo puedo asegurar porque estoy por aquí. Me comunico con militares activos y me manifiestan esa creciente condición en el Ejército sobre todo. Y aviación y marina armada no porque de hace tiempo ya están definidos. Por eso es que los barcos no están bien mantenidos y los aviones no tienen buenos pilotos ni hay facilidad para operar en unidades aéreas porque tienen ese control. Pero yo digo, pienso en voz alta, de lo que haga la nueva Asamblea Nacional, la nueva directiva, el Poder Legislativo, que esos diputados se dediquen a trabajar unidos y no por parcelas. Que si yo quiero COPEI, quiero ADEN, que si yo quiero primera noticia, que si yo tengo 14 electos, yo tengo 18 electos, ahí me corresponde la primera fila, a mí me corresponde la Comisión de Defensa, etc. Si eso se hace bien, yo no tengo duda que la fuerza va a apoyar lo que esa Asamblea Legislativa comience a hacer. Pero le pregunto una cosita, Vicel Mirante, se conoció ayer que la Fiscalía de Nueva York va a imputar a militares venezolanos por supuestos vínculos con el narcotráfico y ya hay algunos mencionados en una investigación anterior. Es decir, esos mismos militares o las cabezas de mando que estarían involucradas en estos delitos internacionales van a acompañar a la oposición. Es decir, cuando ellos podrían estar en riesgo, en riesgo de ser sometidos a la justicia internacional. Yo sé que usted me dijo que la base no está con el gobierno. Déjame hacer un poquito más claro. Pero, ok. No para ti, sino para la persona que me está escuchando. La Fuerza Armada tiene una crisis militar, institucional, no es una crisis del país. Existe una crisis, pero la de interna. Ellos no reconocen a los generales y al mirante. No los reconocen. ¿Por qué? Porque todo esto que ha ocurrido es culpa de esas personas. Desde el año 99, el primer ministro de la Defensa, hasta el de hoy, este que se ha nombrado, son responsables ante la justicia venezolana de lo que ha ocurrido en la institución. Para eso son generales y para eso lo nombran comandantes. ¿Incluido el general Salazar? Incluido el general Salazar. Por eso que lo digo. Por eso le hago la pregunta, para remarcarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Son 19 promociones, son una cantidad de oficiales que han grabado, muchos que se han ido de baja, y ha ocurrido una cantidad de cosas que en el medio popular, en el medio civil no se conocen internamente. Yo tengo información de que había generales que se reunían con la guerrilla colombiana en el gobierno de Caldera. ¿Verdad? En el gobierno de Caldera, no estaba Chávez. Yo conozco generales que llegaron a Chávez a hablar con los guerrilleros colombianos en su vehículo, después de las elecciones. Yo sé quiénes son. Claro. ¿Verdad? Porque eso se sucede. Y no eran militares de Chávez. Y no eran militares de Chávez. O sea, que hay un problema de corrupción y de ausencia de valores éticos y profesionales, institucionalmente, que ellos son responsables. En este momento que estamos hablando... Nos quedan dos minutos. Esos militares, digo, coroneles y allá hacia abajo, tienen una conciencia bien clara, porque en estos 15 años llevan presenciado que bajo el uniforme militar se ha abusado del poder. Y se cansaron. ¿Usted quería darle un mensaje a los militares? Sí, si me permite. Adelante, esa cámara es suya. Esta, mi querido. Ah, gracias. Bueno, pero yo esta oportunidad aquí del venezolano, en este mes de diciembre, tratar de enviar un mensaje a los oficiales activos de la Fuerza Armada venezolana. La seguridad y la libertad de los venezolanos, porque no es la democracia que estamos defendiendo, es la libertad de Venezuela. Estamos tomados por fuerzas extranjeras. Han destrozado el país en todas las dimensiones posibles. En la Fuerza Armada, que ustedes actualmente tripulan, para utilizar una palabra naval, serán responsables históricamente de lo que pueda pasar en los primeros días del mes de enero del 2016. Le hago un llamado a la conciencia, al respeto a sus familias, al respeto a los ciudadanos venezolanos. No me refiero a los políticos ni a los generales, a los ciudadanos venezolanos que son todos. Inclusive a los que pretendan o defiendan el proyecto político que ahora lideriza Maduro, que está fracasado. Porque de la actitud de ustedes depende la paz y la seguridad de todos los venezolanos. Los diputados electos irán a la Asamblea a trabajar en la legislación nueva, en los programas y estrategias que tengan que tener adelante. Pero para que ellos puedan trabajar bien y seguros, necesitamos a la Fuerza Armada que participen y hablan institucionalmente en función de la Constitución de la República de Venezuela. Feliz año para todos ustedes. Saludo a sus familias. Y que la conciencia sea el factor que domine el pensamiento de ustedes en estos últimos días del año. Saludo para todos. Almirante, se le hincha el corazón a uno cuando un hombre le habla así a su compañero. Muchas gracias. Gracias por venir. Bueno, como siempre, bienvenido a este programa. Bienvenido a este programa. Bueno, ha llegado el momento en que ustedes se quedan con las estrellas y las estrellas con Belén. Hoy su invitada es Mari Moni. Sí, imagínate. Entonces yo le digo a usted... Una queridísima periodista deportiva. Y yo le digo a usted, aló Carla. Buenas noches, señora Costa. Tiene Belén Marrero con Mari. Buenas noches.